Prótesis parcial removible metálica, también denominadas esqueléticos. Son prótesis removibles que están compuestas por una estructura metálica, que puede ser cromocobalto, titanio, una base donde se apoyan las piezas de resina y los dientes acrílicos. Para llevar a cabo esta estructura metálica, previamente se puede realizar toda esa estructura en cera, como se puede observar por aquí. Todo se realiza en cera y luego, a través del proceso de colado, es decir, de transformar esta cera en metal, se termina con esta estructura. Las partes que tienen este tipo de prótesis se denominan a la estructura principal o base del cuerpo, Conector mayor, retenedores, el retenedor que va por la cara vestibular se denomina retenedor retentivo, y el que va por la cara palatina o lingual del diente se le denomina retenedor recíproco. Igualmente, consta de una rejilla donde se va a sentar el acrílico, conector menor y topes o clusales. A nivel inferior, lo mismo. Conector mayor, conector menor, topo clusal, retenedor retentivo, retenedor recíproco.